La falta de política pública, la falta de dar respuesta a las realidades que ocurren en las comunidades es lo que tiene la docencia paralizada en la escuela Luis de Llanguela, donde hace años viene funcionando una UNAD, una policlínica, y que hemos solicitado en reiteradas ocasiones a las autoridades de salud pública pues que habiliten otro lugar para que este centro sea trasladado y siga dando servicio a esta comunidad. Algo que no ha sido posible debido a la dejadez y a la falta, al poco interés de las autoridades de salud pública en esta regional de resolver este tema. Al día de hoy la docencia se encuentra suspendida hasta que las autoridades de salud pública y el Ministerio de Educación pues lo determinen porque no podemos seguir exponiendo a nuestros estudiantes, a nuestro personal de apoyo, a nuestros docentes en un ambiente que puede generar afecciones médicas o provocar que nuestros maestros y estudiantes pues se han afectado en su salud. Por lo que hemos contactado hace ya más de una semana al director regional de salud pública y este al día de hoy no tiene una respuesta ante esta situación y esta realidad. Claro, no ha habido respuesta porque no hay un interés marcado para resolver este problema. Nosotros estamos viendo qué hacer y vamos a hacer lo que el tiempo, el momento y la circunstancia determine. Si la comunidad entiende que debemos desalojar la publiclínica, la UNAD de la planta física de la Escuela de Villanueva, pues lo vamos a hacer porque es un espacio de la escuela y que las autoridades de salud pública pues busquen un espacio donde pueda funcionar esta UNAD. La salud es un derecho fundamental y es el primer derecho que debe resguardársele a cada ciudadano, pero la educación también es un derecho y la UNAD funciona en la planta física de la escuela, por lo que es salud pública que debe habilitar un espacio para que esta UNAD funcione. La irresponsabilidad, la falta de política pública, el poco interés, la negligencia de las autoridades de salud pública es la que tiene marcada la situación que está atravesando esta comunidad y de manera muy particular la Escuela Luis de Llanguela en el día de hoy.